Reggaetón Zona Norte Expresándote todo mi amor En esta linda canción Esta canción está dedicada para Itzel Estás entrando al canal Reggaetón Zona Norte Esta canción está dedicada para Itzel Estudio Es un record Es un record Expresándote todo mi amor Reggaetón Zona Norte En esta linda canción Estás entrando al canal Y ya es que no puede Me dice yo le llego donde sea Oh, 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 oh Me dice yo le llego donde tipo de factor music Estás escuchando al colectivo Luna Distrio Una escrita productor Expresándote todo mi amor En esta linda canción Esta canción está dedicada para Itzel Intenté mirar un futuro y verme sin ti Me sigue en la playa Después de más de botellas Y a mi lado la jugó más bellas En esta linda canción Así que nos pasamos un montón Se amanecí en la playa Esta canción está dedicada para Itzel Un equipo de factor music Nofita productor Maristio Esta canción está dedicada para Itzel A huevo Full HD Full HD A huevo A huevo Con mechizas Con tus brazos en la boca Tú me hechizas Si bailamos pegadito Tú me erizas Cuando hacemos el amor Me paralizas Así como negar Que solo tú me hechizas Con tus brazos en la boca Tú me hechizas Si bailamos pegadito Tú me erizas Cuando hacemos el amor Me paralizas Así como negar Lo que siento Desde una mirada Un brazo de caricia Que la piel me eriza Y todo mi cuerpo Me lo paraliza Fin que no quise Fin que no quise